Caracón Guayabo Este guayabo está metido en mi pecho Y yo lo estrecho en las cantinas tomando Él quiere acabar conmigo pero estoy aprovechando Porque en vez de estar sufriendo yo me la paso escantando Con arpa cuatro y maracas bebiendo micha y bailando Yo me la paso espulío perfumado y estrenando Con un carro nuevecito por todas partes viajando Y los fines de semana de feria en feria triunfando Que guayabo tan sabroso porque vivo es disfrutando Cada vez que la recuerdo rapidito me emparrando Y la gente me pregunta que es lo que estoy celebrando ¡Gracias! ¡Gracias! Es un guayabo Yo celebre su guayabo por una mujer ingrata que me andaba traicionando Ella pensaba que iba a acabar con mi vida Y ahora vive arrepentida por lo feliz que yo ando Lo que me hizo fue un favor y hoy se lo estoy demostrando Quiso causarme un dolor pero me la está pagando Porque se la pasa triste por las calles deambulando Mientras que yo vivo alegre con mis amigos brindando Entre la playa y el río de manga en manga coleando Con una madre catira que me vive toñequeando Si así llueve que no escampa con ventarrón y tronando Un guayabo como el mío cuantos lo estarán deseando Para sacarse de adentro lo que los está matando